¿Y a cómo viste el reencuentro de Arjun Demir y su madre? Ay, súper tierno. Y sí, siempre lo de una madre y un hijo te enternece. Y en este caso me creí todo, obviamente. ¿Le creíste a Arjun? Sí, igual me extrañó de que no llore, pero pasa su emoción por otro lado. Él no sabía nada, nada, ni siquiera... raro. Yo pensé que... yo digo, Dios mío, yo llorábamos nosotros y a él no se le escapó una lágrima, qué raro. Fue un momento muy emotivo, en el piso se le vio con mucha emoción. A él lo vi como tan shockeado que no tuvo ni oportunidad de emocionarse, ¿no? Se sorprendió, pero no lloró. Yo pensé que se iba a poner... la verdad pensé que se iba a poner mal y le iba a perjudicar para el baile. Igual el baile fue horrible. No sé, no sé, lo vi, a ver, a una mujer que la extraña mucho, como a su madre, que le ha contado en las notas que hablan todo el tiempo porque la extraña, y la madre le pide que vuelva y no sé qué, y toda esa película. Es como que pasó de largo. Estaba más emocionada Jastín que... Sí, Jastín, la hermana. La hermana, sí, Macarena, la coach, todos emocionados menos él. El jurado lo notó a esto. Sí, se vio. Marcelo, ¿cómo viviste el encuentro de Arjun y su mamá? Muy bien, muy emotivo, me gustó que se encontrara con su madre. Me parece que fue la única vez que estuvo con una emoción genuina, porque siempre actúa la emoción. ¿Lo viste emocionado? Sí, lo había emocionado, la verdad. La voz del pueblo que le puso 10 a Arjun Demir, impensado. ¿Cómo lloraba la gente? Después de todo lo que pasó con Jazmín, que ahora está todo bien, que es culpa de la prensa. Asuntos falsos, ¿viste? Son bonianclay, ¿viste? Uno dice una cosa y dice el otro. ¿Qué dijo Jazmín con respecto al contacto que Arjun la sacó? ¿Te enteraste de eso que la sacó de su Twitter? Sí, pero son pavadas, chicos de 20 años, esta gente grande ya. Pero con el Twitter, si te borro, si no te borro, entiendes, es un poquito más adulto. ¿Por qué pasa esto entre Arjun y Jazmín? Porque tienen tiempo, boludean todo el tiempo, bailan un minuto a 40 cada 25 días, el resto, ¿qué hace? ¿Todo acting? Todo acting, para tener un minuto más de cámara. Si le dicen que se mete una pileta y se besa, se besa, si tienen que pelear, se pelean, hago lo que sea. ¿Te emocionó el encuentro de Arjun con su madre? Muchísimo, lloré como al moco tendido. Bueno, de hecho dijiste, me emocioné más yo que vos, Arjun. Nos emocionamos más Tinelli y yo que Arjun, sí. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque creo que se quedó anonadado, como que no la podía creer, ¿no? Lo voy para ahora llorando como loco. ¿Qué te generó? No, me generó esta cosa de cuando uno tiene a la madre y se vuelve a encontrar, es maravilloso. Para los que no la tenemos, fue un momento muy hermoso. Bueno, de hecho todo el jurado está muy emocionado. De hecho, hablaste del jurado, dijiste, bueno, yo que no tengo a mi mamá, me imagino que para mí... No, la verdad que fue muy emocionante, sobre todo para aquellos que no tenemos la mamá, que somos la mayoría de los que estamos acá. No, yo no soy grande, yo, como vos me describís. Bueno, hablé de todos aquellos que no tienen la madre. No, yo no soy grande, yo, como vos me describís. No, yo no soy grande, yo, como vos me describís.